Y la siguiente batalla nos trae directamente desde Cubal, Nariño, a David Tarapués. Y desde Ocaña, norte de Santander, ella es Majo Valiente. Y desde Dos Quebradas, Risaralda, ella es Alana. ¡Que comience la batalla ahora! Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud. Pero ni cuántas se han dado, ya la escuela ha regresado, la de la mochila azul. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia. Y me ha aprendido en memoria, mi clase diaria de inglés. Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez. Ya de nuevo en su pupitre fui a llevarle sus colores. Me dijo estufruido horrores desde aquel día en que me fui. Y me puse colorada cuando me dijo de plano como te he extrañado a ti. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia. Y me ha aprendido en memoria, mi clase diaria de inglés. Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez. Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez. Ya de nuevo en su pupitre fui a llevarle sus colores. Me dijo he sufrido errores desde aquel día en que me fui. Y me puse colorada cuando me dijo de plano como te he extrañado a ti. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia. Y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia. Y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés. ¿Qué lees son? Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez. Sí. ¡Qué presentación tan increíble! ¡Qué batalla! Ponte cómodo, Sebas, que ya viene lo difícil. ¡Dios mío! Sí, señorita, hicimos caso. Sí, o sea, perfecto a la indicación de los tres, los que les dijimos. Hicimos los tres tips de la ranchera. El grito de la ranchera es así. Y a ver tú, mi amor, ¿cómo ves? Ese está bueno como con risa. A ver tú, mi amor. Exacto, es como con más estilaxi. Y a ver, David. ¿No dijiste que risa? ¿No dijiste que risa? Quiero que sepan que aquí yo estoy como pez en el agua porque soy mexicana. Préstame tantito. Así. Sí, porque yo tengo cabecita de chiquito, ¿ves? Te dije, me sabía. ¿Qué le queda? No puede hacerme... ¡Ajá! ¡Ajá! No. Así, la pelvis hacia afuera y... A ver, David. Acuérdate, así con la pelvis de afuera porque tú ahí sí les... A ver. Sácale, sácale más la voz. ¡Ajá! 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 ¡Esto, esto! ¡Juri, Yuri! Es que cada uno tiene su estilo también. Miren cómo lo hace el maestro de ese peda. ¡Ajá! Es que no es Tarzán. ¡Ajá! ¡Esto, eso! ¡Esto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto! ¡Muy bien! Muy bien. Y por último... ¡Venga, Yatra! ...el mejor de todos. ¡Feliz afuera! El de Sebastián Yatra. El de Sebastián Yatra. ¡Yoyaya! ¡Oh! ¡Tingata! 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 ¡Eso! ¡Eso! Lo hizo súper bien. Muy bien, me encantaron todos. Bueno, yo creo que después de esta dinámica ya se nos bajaron los nervios. Yuri, adelante, ponte cómoda, por favor. Sebas. Alejo, yo quiero aprovechar para darle las gracias a estos tres niños por la oportunidad de dejarme ser su maestro, de compartir este momento tan bonito de su vida conmigo, de confiar en mí. Espero que se lo hayan disfrutado. Lo gozaron, lo disfrutaron. Sí, se hicieron muy amigos. Sebastián, el talento de estos niños nos inspira. Pero tú tienes que tomar una decisión. Te invito a que te pongas cómodo. Voy a sentar. Estamos cerquita del momento. Pero vamos a escuchar ahora a Sebastián Yatra. Yo sé que él tiene muchas cosas en su corazón y, por supuesto, tiene que tomar la decisión de quién continúa con nosotros en La Voz Kids. Nadie me quiere decir nada. No, que estás en líos, pero está divina tu batalla. Bueno, vamos a tomar la decisión. Niños, Albert Einstein decía que hay dos maneras de vivir la vida. Bueno, una de esas maneras es como si nada fuera un milagro y la otra manera es como si absolutamente todo en la vida fuera un milagro. Y aquí ya es una ganancia artísima. Amén, amén, amén. Y es un gran milagro. Nosotros tenemos que escoger la segunda porque todo en la vida es un milagro. Quiero que recuerden que todos son ganadores. Esta noche el equipo Yatra se queda con la voz de... David. Quiero que recuerden que todos son ganadores. Esta noche el equipo Yatra se queda con la voz de... David. Gracias, Nariño. ¡Viva Opival! Voy a llegar muy lejos en la voz Kids. Señoritas, ustedes han conquistado a Colombia con esas voces, con ese talento. ¿Qué es lo más bonito que se llevan de la voz Kids? ¿Qué podemos participar? Gracias por darme esta gran oportunidad. No pensé que iba a llegar hasta acá. ¡Nunca! ¡Mosa! Pero lo lograste porque eres muy, muy, muy talentoso. Nos damos todos un abrazo aquí en equipo. Y vamos a hacer un equipo por siempre, ¿verdad? Y amigos para siempre. Le mandamos un beso y un abrazo a Colombia. Y les damos las gracias. Gracias, Colombia, por esta oportunidad. ¡Los amamos! ¡Bravo!